¿Qué onda banda? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno señores, aquí seguimos con el World Truck de Far Cry 3 y voy a cazar a estos putos No, dragones de Komodo me van a violar a mi Véanse a la mierda Oh, scroll you bitch, fuck you, fuck you bitch Estos vatos aguantan un chingo En ese no aguanto mucho que digamos Pues si señores, estamos aquí Ay, 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 vete a la mierda Estamos aquí señores, justo donde me quedé en el capítulo anterior Porque como bien saben, bueno si es que lo vieron del capítulo anterior Un pinche tigre de bengala me violó Me violó señores, entonces Pero lo bueno es que me mató ya después de que había terminado la misión Así que por lo tanto ya no tuve que volver a hacerla Justamente, de hecho me mató justamente terminando la misión Pero bueno señores, vamos a ver qué pedos con esta madre ¿Piel de qué? ¿De qué madre? ¿Chivo? ¿Cabrito? ¿O qué pedo? Y el de cabra, a huevos Pero eran dos, güey ¿Qué pedo? ¿Qué se hizo la otra? Si se la tragaron los tiburones esos Digo, los cocodrilos de Komodo ¡Éjale! Ni vengas a cagar el huevo Ni vengas a cagar el huevo De la mierda Fuck you bitch, fuck you bitch Yo me largo Ahí viene el hijo de su puta madre Es que se da un castrazo Estoy con su perra madre Ahí está Perfecto Ey, ven pa' acá papito, ven pa' acá Ahí está Fíjense Bueno, es que ahí hay más todavía Ya sé lo que voy a hacer A ver Se supone que tengo Instinto cazador Lo inyecto Ahí está Para que no se me alejen las cabritas Sí, porque si sigo utilizando balas No mames Me voy a quedar sin balas, güey Ven pa' acá ese Ven pa' acá esa ¿A dónde vas? Acá está Thank you very much Me está acabando el instinto cazador Pero Se me fue a la mierda la otra cabra Se supone que maté a una negra, güey Ahí está Esta no No, esta es otra cabra negra Se supone que había matado A otra cabra Antes de matar a la blanca Que ya despellejé Acá está Ahí está lo que les digo Hay que conseguir bastante, bastante Piel de cabra Para poder, este Hacer nuevas Mamadas New mamadations Para acá, perra No te me escapas, güey A ver, yo te voy a tasas ya Sin instinto cazador Ni ni una puta madre Así nada más Muy bien Más Ni siquiera sé si necesito piel de cabra A ver, güey Ya no me estoy matando por matar Y a la chingada Ay, pinche ramec A ver Pistoleras de armas ¿Qué es lo que necesito? Pistolera reforzada Dice que necesito ciervo Piel de ciervo Ah, bolsa de munición Igual necesito Jabalí Es lo que necesito Para esa madre, güey Cartera Causario Mochila Mochila Necesito de dingo Y kit de jeringuillas Leopardo No necesito ni una puta madre de cabra, güey Y es lo que más tengo Que genial Necesito hoja ámbar Está raro, está raro Vénganse la mierda De combate No No voy a crear de combate Necesito de medicina, güey Necesito hojas verdes No tengo ni una hoja verde Y jeringuillas de medicina Ya casi no tengo Pero bueno Vamos a regresarnos para acá Vamos ya a la misión Me voy a aventar desde esa madre Ah, hijo de tu puta madre Vas a subir pues, carla de huevo Bueno, bueno, bueno Chingas a tu madre entonces O que no, puto O que no Aquí se hace lo que yo digo, chingado Ay, no seas mamón De la verga Vénanse todos a chingar a su madre Vámonos, vámonos, verga Vámonos que me va a pisa ese cabrón Pélate, güey Pélate Ay, hijo de la madre Ok, vamos a hacer la misión Ahí hay un chingo de hojas verdes Que me podrían servir Pero me vale, verga Me vale madre señores Yo lo que necesito ahorita Es llegar a la misión Me estoy atrasando Un puta madre Hijo, les además Voy fuera de la ciudad O sea, fuera del Mapa que ya tengo descubierto Pues tengo que ir primero A la torre A ver Vamos a aterrizar Directamente en la torre Me voy a partir la madre Directamente No, pero es que si tengo que ir Primero para allá señores Tengo que ir a huevitos A ver si puedo aterrizar bien Ay, ay, tranquilo Tranquilo Ta Ay, pues más o menos Le he cogido el teléfono al doctor ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando ¿Cómo estás? Bien El doctor me ha movido A una cueva bajo su casa Es más seguro Los piratas vienen a comprarle drogas Constantemente Pero he encontrado algo aquí abajo Tienes que verlo Vale Luego nos vemos por allí Si hay suerte Estaremos todos Genial Chao Vale No he ni siquiera llegado A la pinche misión Y ya me está pidiendo Que vaya para allá Que se chingue su madre Como no es ella Como ella está durmiendo Tranquila La pendeja Pinche huevona de mierda En vez de decir A ver Yo te ayudo a buscar A nuestros amigos Dice Anda Ve Yo aquí me quedo Pinche comodina Hija de puta Pero bueno Mientras me suelte las nachas Todo está bien Ahí está Llegamos Bien Exploramos otra parte del mapa Y así hay que hacerle para todo Tengo que buscar todas las torres Esas creo que son como 20 o 13 O no sé La otra vez La otra vez Vi cuántas eran Pero realmente ahorita No me acuerdo Bien 37 dólares Y vamos a saltar Saltamos por la tirolina Eso es todo Me reventé un belgazo Con el palo que estaba ahí Pero no importa Este vato aguanta Es de fierro el demonio A ver Tranquilo Tranquilo Que parece que hay enemigos Y según me indica el mapa Aquí hay Una fuente de sonido A la verga Una serpiente también No nada más Una fuente de sonido También una pinche serpiente A ver Cállate Cállate verga Lo bueno es que no va a sonar la alarma Porque ya está muerto Jaja Célate cabrón No, no, no me veas No me veas No me veas A huevos Yo soy como la sombra Ya me dejé desaparecir Ah, pero si el objetivo está allá Ay, chingas a tu madre Me envenenó la perra Verga Ese es lo malo De meterse entre la La maleza We Ahorita me picó La pinche serpiente We Me picó el tábano Ah, que se arme La balacera Verga Chingas a toda Tu puta madre Cabrón Me reventó Un talegazo El we Yo pensé Que ni siquiera Golpeaban We Déjate de mamada Cabrón Necesito munición 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 Bien Perfecto Ahí hay más enemigos No mames ¿Dónde están las biches? Bueno Primero vamos por el tesoro Que está por acá Mochila llena Crea una más grande Ágil Cara de culo Y no quiero tirar las pieles Porque yo sé que Tardos y temprano Me van a servir Ya saben que de repente Agrando algo Amplio Ya sea la cartera La mochila El kit de jeringuillas O algo wey Algo algo más amplio Y este Y me piden pues Luego me dicen No que Ahora necesitas Tal cosa Una piel que antes No necesitaba para nada Luego la voy a necesitar Entonces Por eso es que no quiero Botar pieles Mantén pulsado Mochila llena Mientras me den dinero Todo está bien Muy bien Mientras no me diga Cartera llena Todo está bien La cartera se me llena Los dos mil Dos mil dólares Como madres que veo Ahí está Vamos a fijar A ver si hay alguien Más Ahí hay otros Ay cabrón Ese es mi objetivo Entonces O qué pedo Ah no 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 Es que estos son Simples asesinos Creo que estos son A ver Estos son los normalitos Estos No me dice aquí Las leyendas Que aparecen En la parte de arriba De la pantalla No me dicen que son Bueno Estos son todos Vámonos Vamos algo Así ¿De dónde me ves? A la puta A la vista Que tienen estos diablos Güey Para verme desde allá Hasta por acá Ahí está Ahí está Ya decía Yo escuchaba Un ruido Así como De una bestia O algo ¿Cómo puede ser posible Que una serpiente De ese tamaño Haga ese escándalo? Más tesoro Más tesoro Más tesoro El secreto Del amazonas Del Más tesoro Gracias.